¡Bienvenidos a Gona in Life! Con el tema de la corruptela Ya sabéis que estoy planificando ser un tipo corrupto Entre comillas, mientras nos venga a nosotros bien Sin meternos demasiado en movidas Y es nuestro segundo día de trabajo Hoy sí nos han mandado cositas para hacer Así que vamos a ver qué tal se nos da Tenemos que hacer como mínimo Cinco multas de aparcamiento Que esto creo que va a ser bastante sencillo Ahora lo veremos Y no sé cuánto tiempo tenemos en plan de horario y tal Porque es el primer día que vamos a estar como jugando solos Y eso, pero vamos, ya estoy viendo una furgoneta por ahí Que le vamos a poner una multa muy loca No tenemos ninguna otra actividad que hacer En plan obligatoria, que yo sepa Encuentren las joyas perdidas El capitán se ocupará del resto Esto es parte de la historia Y he cambiado también algo en plan gráfico, chicos No sé qué tal se verá este tercer episodio Pero he cambiado una cosita para que las cosas se vean como más grandes Porque me daba la sensación que cuando estábamos en la calle Se veía todo como muy pequeñito En fin Vamos a poner la primera multa Se la va a llevar este hombre de la furgoneta de rojo Somos Jack Kelly Vamos a escribir la multa, por supuesto Aparcamiento Emitida por Kelly Es el hombre que se llamaba como... Como una Barbie, ¿no? Dicen que a partir de mañana bajan el precio Venga, aquí Central Tenemos un robo en la tienda de Adamski Ojo al tema porque tenemos que hacer caso A lo de las multas y tal Pero también a la radio Porque pasan mazo de cosas Vale, he visto al tío por aquí Así que vamos a ponernos... O sea, estos primeros días ya sabéis que va a ser como un poco lío Porque... Ojo, pueden pasar mogollón de cosas Pero a este tío lo vamos a pillar Pero ya Ahí está Detenido Sí, señor 10-12 central Necesito un coche patrulla para recoger a un delincuente 10-4 El coche está en camino Perfecto Quiero hacerme un poco con lo que es el... Ya se lo están llevando Una policía bastante gordaca, ¿no? En los policías de los 80 es algo muy común Vamos a echar un vistazo, por ejemplo, a parquímetros Podríamos... Echar un vistazo Le quedan 25 minutos Pues para ver lo de los coches Si hacíamos más de lo que nos pedían Este ha expirado Así que le vamos a poner una multa Si hacemos más de lo que nos pedían Creo que era el doble Nos daban... Uy, espérate, que lo he hecho mal Nos daban el doble Nos daban como una paga extra Y lo necesitamos para dar la manutención A nuestra ex-mujer Que parece ser que es algo importante Porque si no nos dan caña Por ahí el jefe de la policía nos lo dijo y tal A este hombre le hemos pillado Mal aparcado Así que, agente, por favor Deje de escribir Hagamos un trato, ¿vale? ¿A qué se refiere? Bien Le puedo dar un billete de 20 El dinero está mejor en su bolsillo Que en las arcas del gobierno Me lo voy a llevar, tío Correcto Esto ya es otra cosa Tenga Gracias Que tenga un buen día Bueno, la vida Son 20 pavillos 20 pavillos de gratis Necesitamos 300 Así que... Quiere hablar contigo de algo Gracias por decírmelo Llegaré en nada ¿Quién será? No lo sabemos ¿Hay alguien que quiera hablar con nosotros? Agente Vaya donde Louis Tenemos que hablar sobre lo ocurrido Es importante Ya veré Quizás me pase El restaurante de Louis Ojo al tema Alguien quiere verme donde Rick Y ve donde Louis Y habla con él Seguramente que nos diga algo Sobre lo que pasó con... Con Michael Gordon A lo mejor Louis Que es de la mafia italiana Sabe lo que ocurrió Es muy probable Que sea algo entre bandas también Porque igual La gente esa del equipo Creo que se llama esa mafia Que es la de los niggas del barrio Está en contra de los italianos Así que puede ser todo un problema Y también quieren verme Donde Rick Así que de momento Yo creo que igual No me acuerdo De donde está Rick Pero bueno Podemos Mira que era el cartero Podemos pasarnos ¿No? Por algunas cositas A ver que pasa No pasa nada Yo también puedo Entregar cosas Multas por ejemplo Oh Le metemos ahí un poco de caña Vamos a poner otra multa A esta furgoneta Que está mal aparcada Por supuesto Y adelante Tenemos que sacar las 5 O sea Sé que me habéis dicho Porque lo he leído en los comentarios Que si igual No lo hacemos bien Eh... Nos pueden echar de la policía Si no cumplimos con lo que nos van pidiendo Así que ojito A este le quedan 5 minutos La movida es que no sé ¿Quién es Rick? A este le vamos a poner multita Ahí está Perfecto O sea Tengo que controlar todo ¿Y Rick quién es? Tío Ese es el tema Altercado en el restaurante Moonwalk Han informado sobre una pelea Moonwalk ¿Dónde está eso? Soy nuevo El restaurante que está al lado de la iglesia Vale Voy para allá Ahí estamos ¡Vámonos! La iglesia estaba por la zona de la derecha Me acuerdo O sea No sé Me está pillando esto Como muy de sorpresa Hay un friambre en el callejón ¿Qué dices? Ocúpate de eso ¿Y el incidente en el Moonwalk? Falsa alarma El cadáver es más prioritario No sé yo Tampoco es que vaya a alargarse ¿Qué callejón? En el que hay un montón de gente Madre mía 10-4 Voy en camino Madre mía El lío que me están metiendo Ahora mismo no sé Muy bien a qué callejón se refieren Pero me doy una vuelta Y lo vemos Otra furgoneta por aquí ¿O es la misma? Le voy a poner una multa No hay ningún problema Y nos sale Ve al lugar de los hechos En un minuto Ojo, ojo Que no tengo ni idea De dónde es eso Aquí, aquí, aquí Vale, perfecto Me estoy liando Muchísimas cosas en el día de hoy Me mola Vamos a ver qué ha ocurrido Soy el agente Kelly Como la Barbie Apártense ¿Quién encontró a la víctima? Yo ¿Cuándo? Es una mujer Hace un par de minutos Preguntar por la víctima Vamos a ver ¿Reconoce a la víctima? No No sé quién es Alguien con muy poca suerte ¿Vio al asesino? No Solo el cadáver Es horrible Necesitaré sus datos Tenemos que preguntarle Un par de cosas más Si usted lo dice Dale información personal Vale, perfecto Buenos días Me llamo Kelly Hay mazo de gente Así que obviamente Podemos preguntar un poco ¿Vio algo sospechoso? No No sé nada Ha habido un asesinato Sabía que acabaría así ¡Oh! O sea que conoce algo del tema Primero Vietnam Luego Nixon Y ahora Asesinatos en la calle ¿No? Le pregunto si vio a alguien Comportándose de manera sospechosa ¿A qué se refiere? Pues de manera sospechosa ¿Como usted? Soy la poli ¿Me estás vacilando? Vamos a dejarlo pasar Gracias por responder Tampoco vamos A dar por culo ¿No? A la gente Pero hay un testigo más Soy el agente Kelly Necesito preguntarle un par de cosas ¿Sobre qué? Sobre el cadáver que tiene A dos metros de distancia No se había dado cuenta el señor A lo mejor nos dice ahora No Yo quería que estaba durmiendo Ya estaba así cuando llegué Madre mía A mí también me gustaría saber Qué pasa O dejo que se vaya O le doy una buena zurra Pues como puede ver Se ha cometido un asesinato ¿Cómo sabe que ha sido un asesinato? Tenemos razones Para sospecharlo Que tiene una herida en el pecho Y sale sangre A borbotones ¿No? Yo no sé nada Si no tiene nada más que decir Váyase Puedo quedarme donde me dé la gana A que pillas No haga que esto sea más difícil Relaja la raja madero Claro No Vamos a marcar un poquito de Cojones No, en plan Estamos aquí Estás en mi camino Y me estás tocando las pelotas Oh, vas de duro, ¿eh? ¿Quieres que te encierre Con mandingo? Aquí no hay huevos ¿Veis estas llaves? Me rascaré la cara con ellas Y tú Te pudrirás En un mono naranja Por asalto Puto loco Rascarte la cara No, no, no Vamos a vacilarle, tío Somos chungos De barrio Oh, imbécil Manos arriba No he hecho nada Has atacado a un agente de la ley Te haré volar la tapa de los sesos No, por favor Era broma Mira, escucha el click del percutor Anda Y ese charco de ahí Por favor No lo volveré a hacer Muy bien Pierdete Ah, hemos perdido un poco Hemos perdido un poco con los del equipo Que son los nigas Pero bueno, no parece que sea un problema de momento Enviad a un equipo con un forense Diez cuatro Enviaré un equipo de investigación Posibles culpables testigos Nada Yo no he visto nada Desde luego El equipo de investigación está aquí Ha analizado el lugar de los hechos Y se han llevado el cadáver Una hora más tarde Hemos perdido una hora con esto, tío Bueno ¿Cómo vamos de multas? Ya no lo sé Tío En este tipo de juegos Que hay como que hacer un trabajo Con horas Y tiempos Y un dinero Y todo el tema Me pongo siempre como un poco nervioso Para ver si conseguimos todos los objetivos ¿Sigues vivo, Kelly? Desde luego Estoy haciendo mi trabajo Tú deberías hacer lo mismo Al menos no estoy persiguiendo a Mequetrefes Pues quédate con el cadáver Que eso Es lo que te va Este es uno de los inspectores Que me imagino que sería compañero de De Jack Kelly Antes, ¿no? Antes cuando era inspector ¿Has descubierto algo? James Brown, 43 años Llevaba algo encima Estaba limpio Esta era su billetera Mira Algo más, testigos Nadie sabe nada Lo mismo de siempre La movida es que, claro Él era inspector Y ahora está en la calle Es un poco putada Después de haber estado ahí arriba ¿No? Echaré un vistazo por aquí Ese es mi trabajo Tú ocúpate de los parquímetros Qué hijo puta, ¿no? El compañero también Pues ten cuidado La próxima vez que aparques Porque te voy a poner una multa Como tu puta cara Tú eres quien debe tener cuidado Al senador Nadie le toca las pelotas ¿Cómo os conocéis? Hostias ¿Por eso no se está tratando así de mal? Podría decirse que sí Devuelve lo que has robado Y no habrá ningún problema Están obsesionados con que robé unos diamantes Que yo no los robé Que no tengo los puñeteros diamantes Joder No se trata de las piedras Aunque De ver Deberías devolverlas Entonces que Sabes lo que has hecho Que te jodan Es probable que haya en la caja fuerte Alguna movida más chunga Que implique al senador En alguna otra movida Lo de los diamantes Es como una excusa o algo Ya llevas medio día 4-2-1 No te olvides de tus quehaceres diarios Sí Vale, deja de tocarme los huevos un rato El tiempo se pasa volando Kelly Ojo, ¿eh? Marca Marca Bien Sus huevazos Ahí tiene Bien gordos Vamos a poner una multa más No sé cómo vamos Multas 5 Y me gustaría sacar Alguna más, tío Si se puede 4-2-1 He alcanzado la cuota de multas Buen trabajo Aunque espero que no recibamos Ninguna queja Que no te quite el sueño Yo creo que a todos los que hemos multado Lo hemos hecho bien Vamos a echar un vistacillo más y tal Pero claro Deberíamos también Si hemos hecho la cuota de multas Ojo Podríamos ir A ver qué nos cuenta Luis De lo que pasó con Con Michael Gordo Eso podría ser curioso Para la historia No sé quién es Rick Ahora mismo, tío Es una duda que tengo Ah, en el Harry Café Claro Lógicamente Soy un lumbreras, chicos Soy novato en el barrio Pero tengo los huevos gordos Ya lo habéis visto Y voy a ser corrupto Como un señor No vamos mal Con lo del equipo Llevamos menos uno Porque el otro día Ya hicimos un poco de migas Con el equipo Así que Igual hacemos un poco eso Para O sea, es como una idea Para no meternos en lío Ni ir con uno Ni con otro Pues más o menos Nos mantenemos Medianamente neutrales ¿No? Aunque hemos Bueno, al Nigga se le hemos dado caña Vamos a ver qué nos cuenta Luis Buenos días No tan buenos, la verdad Lo sabemos Y lo sentimos Este vecindario Se está volviendo más peligroso Y todo por culpa De esos negratas Como os digo Están Como un poco tensillos Entre ellos No respetan No respetan las leyes Se van a enterar Esos más cachapas Que insulto más De los 80 Más cachapas Cuenta con la ayuda De la mafia Tataglia Oh, va por familias Y todo Esto es asunto De la policía Pero podemos colaborar ¿No? Solo necesitamos pruebas Ya Aparecerá algo Siempre ha habido Muchos italianos En el cuerpo de policía Y siempre es bueno Meterles un poco de presión A los negritos No pierda de vista La casa de empeños Agente Está claro que ahí Hay gato encerrado Esto nos lo dijeron También en el episodio anterior Ojito Lo de la tienda de empeños No sé por qué Nos dice eso exactamente Pero Vamos a tenerlo en cuenta Vamos Al Harry Café A ver qué pasa Anda Jablonski ¿Qué pasa? Jablonski ¿Estabas esperando por mí O es cosa mía? Me he pasado para ver Cómo estás después De los últimos acontecimientos Hombre Lo de Mike Fue un palo gordo Un asalto en toda regla En la calle Tío Solidaridad profesional Lo que te pasó Podría Habernos pasado A cualquiera Me enerva Y qué pena Lo de Mike el gordo Ah Se estaba refiriendo Lo primero al lío Que nos hemos metido Con el senador Eso es lo que me querías decir No creo que ya Te hayas librado ¿Qué quieres decir? Primero ese caso tuyo Huele a gato encerrado A kilómetros de distancia Después atacan a Mike el gordo Justo A tu lado En tu primer día En la nueva ronda ¿Qué insinúas? No soy muy fan de las coincidencias Yo tampoco Vale ¿Qué quieres? Porque tengo cosas que hacer Investigaré tu caso Quiero ayudarte Jack Tenemos más en común De lo que crees ¿Eres mi hermano perdido? No Pero sí que me siento Como de tu familia Ahora es cuando nos abrazamos Madre mía Jack también da Da mucha caña Tío Nos volvemos a ver Te mantendré al tanto ¿Quieres que pasamos las navidades juntos? Recuerda Estamos en el mismo equipo Le está vacilando Jack Todo el rato Tío Eso me mola Jack Bien hecho Pues ya hemos cumplido Un poco lo que teníamos por aquí Hemos ido a la tienda de Rick Hemos hablado con Luis Y ve a la tienda de empeños Es verdad Podríamos ir para allá Creo que este coche ya lo hemos multado Así que nos vamos a ir para allá La tienda de empeños Creo que estaba A la derecha del todo Cerca de la lavandería y tal Aquí hay alguien Que me sale con un gesto de un dólar A ver Ojo, ojo Una niña ¿Qué ha pasado? Mi gata ha desaparecido Susi Buah Es toda negra Nadie quiere ayudarme Muchacha estoy de servicio Pero por fin Buah Venga la vamos a ayudar Vale, vale ¿Dónde crees que pueda estar? Puedes preguntar en la pizzería A mí no me dejan entrar Pero alguien la vio dentro Vale, iré a preguntarnos ¿Imagináis que hacen pizzas de gatos? Eso estaría muy feo Esperaré en la farmacia Vale, vale O sea que ojo Todo lo que hemos ido visitando Y todo el tema Es porque vamos a necesitar saber Dónde están las zonas De verdad Para estas cosillas Voy a preguntar en la pizzería ¿Qué hace otra vez? Por aquí, agente Están más tranquilas las calles hoy Lamento lo de ayer Gracias Estoy de servicio Busco a una gata Una gata aquí ¿La han visto rondando en el establecimiento? Puede que sí Puede que no Cabrón, ¿no? El de la mafia Ya basta de acertijos Un gato negro Susi Joder, ¿está aquí o no? Uy, qué miedo La gata está durmiendo en la caja Junto a la ventana Muy bien Cuando entre una niña Devuélvaselo, por favor Claro, agente Vale, perfecto Todas estas cosas Informa a la niña pequeña Sobre el gato, vale Todas estas cosas Las tenemos por ahí anotadas También tenía curiosidad En saber ¿Qué hace este hombre aquí? Buenos días Un perrito No Rechazar Esto nos costará dinero Y vale que hemos ganado 20 pagunis Ahí haciendo lo nuestro Sobornillo, ¿no? Rico Es el principio De una bonita amistad, ¿no? Pero No quiero gastar dinero Quiero juntar los 300 pavos De lo de De lo de nuestra Mujer, tío Tengo malas noticias, pequeña ¡Buah! Ya vale Te estaba tomando el pelo Vete a por el gato Anda Tu gata está sana y salva Te espera en la pizzería Eres malo Pero qué alegría Venga, ve El dueño te la devolverá Y como no lo haga Se va a enterar Me han dado un logro Qué bueno, tío Es nuestra buena acción Del día Sí La única de momento La tienda de empeños Vamos a ver si me acuerdo Exactamente de dónde estaba Yo juraría que estaba por aquí Aquí estaba la lavandería Y la tienda de empeños Creo que es esta de aquí Son 1985 Birth Economics Vale, espérate que he pulsado un coche sin querer Vamos a ver qué hay aquí Y ojo que hay una persona por ahí Que nos quiere hablar también Eh, qué hay, coleguita Ni coleguita Ni coleguito Tened cuidado Os estoy vigilando Pagaréis por lo de Michael Gordo O sea que la tienda de empeños La llevan Los del equipo Los niggas No fuimos nosotros Una mierda Pero yo lo vi Nuestro negocio es legal Siempre cumplimos la ley Bueno Al menos con los cuerpos de seguridad Los italianos dicen que fuisteis vosotros Esos chupa espaguetis Madre mía Los insultos son muy buenos Tío En realidad Están muy bien Mienten más que hablan Nos culpan a nosotros para quedar bien Los negros lo mataron No los italianos Nosotros lo vimos Realmente Ah, ¿crees que Conocemos a todos los hermanos de la ciudad? Bueno, claro Eso también Puede ser que sea otra gente Más os vale Descubrir quién lo ha hecho Por la cuenta que os trae Jack mete caña ahí Para que nos intenten ayudar De alguna manera No hacemos tratos con los maderos Conmigo sí Come mierda Si alguien te cae así medio bien Le puedes decir eso Casi la palmo Así que andaos con ojo O sea que Jack Parecía un tipo inocente Pero Sabe lo que se hace, eh ¿Qué cojones hacéis aquí? Este es, eh Uno de estos tipos nos dijo que Que hemos catapicado Que estaban siempre en las esquinas Estos pavos Vamos a ver Qué ocurre Aquí Vosotros matasteis a Mike Gilipollas No os hagáis los tontos Eh, no fuimos nosotros Fue desde un coche Lleno de pandilleros Como vosotros Pero tú ¿Qué has esnifado? Ninguno de nosotros Nos atreveríamos a matar Un madero aquí Hombre, suena muy raro En realidad también Iros a tomar por culo Muy bien, nos vamos Los maderos sois unas nenazas Monte y pedalea Madre mía Se está poniendo la cosa Muy tensa, eh Jack Kelly Tío, tenías nombre de Barbie Yo te notaba un tipo más Inocente Pero se ve que no Compañero La tienda de empeños Ya la hemos visitado Hemos hecho lo de las multas Pero voy a revisar A ver si podemos conseguir Algunas multitas más Dos minutos Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Expirado Pues multita para casa Vamos a ver Si pudiéramos sacar Algo más de pasta hoy Me vendría que te cagas de bien Y si el tiempo pasa Tan rápido como yo Me imagino Esto ha expirado también Así que vamos a poner Otra multa por aquí Eso es My friend Jack El de las multas Sí señor Vamos a ver si Pasando un poquito Por la calle Podemos encontrar algo más Como por ejemplo Esta furgonetita de aquí Nos podría valer Vamos a ver el parquímetro 30 minutos Se acabó la fiesta 4-2-1 Es hora de irse a casa No sé si he llegado ¡Ah! Nos hemos quedado en 7 multas 10-4 central Regreso a comisaría Hemos hecho nuestro trabajo Bastante bien Ojo que aún me deja moverme Por aquí No, ya está Digo, aún aprovecho un poco Ojete calor Vale El equipo se ha enfadado un poco La gente de tu ronda Se mantiene neutral Obviamente si vamos tomando Decisiones Durante los turnos Pues supongo que las bandas Se pondrán en contra O tal Ya veremos Pero de momento como policías Vamos muy bien Tenemos 14 en una escala de 100 O menos 100 O sea que eso está muy bien Y tenemos 280 dólares Que nos viene genial En el día 2, eh He abierto mi cuota de multas Policía más 5 Ayudé a la niña pequeña A encontrar a su gata A la gente Esto mantenemos a la gente contenta Eso nos viene que flipas Fui al lugar de los hechos Donde el cadáver Así que también cumplimos ahí como poli Supongo que es igual Soy más corrupto y tal Hay que tener ojo Nos podría bajar el tema de la poli Nos podrían echar, eh Os lo digo de verdad Porque hay gente que Es que me la habéis dejado en los comentarios Tengo que ahorrar 300 dólares Para la pensión alimenticia En dos días Ya los tenemos prácticamente Y he cobrado Eh Más 50 dólares Que son los del turno en sí O sea Cada día nos van a dar 50 pavunis Que no está nada mal Creo que hoy lo vamos a ir dejando por aquí Chicos Vamos a ver Qué tal se nos da Nuestro día número 3 Como policías en las calles Aún estoy muy frescote Tengo que memorizar muy bien Dónde está cada zona Porque ya veis Que aún tengo mis fallitos Pero hemos conseguido Hacer bien las tareas De este día Y supongo que igual Haremos bien las tareas Del próximo Confiar en mí 20 pavitos Que nos hemos sacado De un untamiento leve Untamiento leve Corruptillo Pero buena gente, ¿no? Ese es el plano Corrupto del todo Ya veremos Fámonos Espero que os haya gustado Este nuevo episodio De BitCop Y si es así Ya sabéis que ha llegado El momento de dejar amor En este vídeo Reventar el botón de likes Suscribiros al canal Si queréis ser parte De esta gran familia Y nos vemos pronto En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life